Ocho treinta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista y académico. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre la última decisión de la corte constitucional, cuyo dictamen tiene veintidós páginas, con el voto que emitiera el doctor el juez constitucional, doctor Enrique Herrería, precisamente que se denomina el voto concurrente. Aquí hay un hecho que lo destacamos ahora, al final resolvió la corte iniciar la fase de seguimiento del dictamen, pero hay críticas todavía que yo quiero recoger en el diario expreso, en primera página se pone, la dilación de la corte alimenta las preguntas. Mientras el pleno busca un acuerdo, la veeduría ciudadana toma forma para revisar lo que la corte constitucional hace. Pero más allá de eso, destacado y quiero reiterar, al menos ocho de los ocho jueces constitucionales asistentes, porque hay uno que está con licencia por vacaciones, el juez Richard Ortiz Ortiz, pero los ocho restantes, la doctora Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, la doctora Carmen Corral, Joel Escudero, Enrique Herrera, con su voto concurrente, Alilo Sá, del presidente, Teresa Núquez, y Daniela Salazar, aprobaron esta decisión que tiene algunos puntos, y que parte del inicio de la fase de seguimiento del dictamen. ¿Qué implica esto, doctor André Benavides? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Democracia. Considero que esta actuación de la corte constitucional, lo que permite es garantizar la vigencia del estado de derecho, la vigencia de la institucionalidad, y por supuesto, la supremacía de la constitución. Porque lastimosamente, en las últimas semanas y meses, hemos visto al Consejo de Participación Ciudadana, utilizando, utilizado como un caballo de Troya que pretende tomarse las instituciones y el poder por asalto. Y aquí existen dos hechos relevantes que la corte constitucional ha tomado en consideración a efectos de esta fase de seguimiento de dictamen constitucional. Uno de ellos tiene que ver con la revisión de la designación de la fiscal general del estado. Recordemos que hace algunas semanas y meses un colectivo pidió que se arme una abeduría para ver si es que la tesis estaba plagiada o no estaba plagiada, si es que existían tráfico de influencias, si es que existían irregularidades, etcétera, 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 con la única finalidad de que de dejar por fuera la fiscal general del estado de ese cargo. Y posterior a ello vieron la forma de cómo va a pasear ese blindaje constitucional y a través de un juez de Manaví procuraron que se revise no sólo el cese de los jueces de la corte constitucional por parte del consejo transitorio, sino ver la forma de cómo revisar la designación de los jueces que se hicieron. En ese contexto claramente vemos que existen actuaciones del consejo de participación ciudadana que van en contra del dictamen interpretativo que en el año dos mil diecinueve emitió la corte constitucional, indicando de manera clara y expresa que las actuaciones del consejo de participación ciudadana transitorio no son revisables y peor aún, se puede ejercer esta facultad de autotutela, porque lo que se pretendía en su momento con el cura Tuárez y los vocales del consejo de participación ciudadana era tumbarse la corte constitucional. Y aquí al menos yo veo que existen serios intentos, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea por acción o omisión, como dice la corte constitucional, de bajarse la fiscal general del estado y también a los jueces de la corte constitucional. Así que yo celebro esta decisión que ha tenido la corte constitucional y evidentemente ha requerido otra información a efectos de la audiencia que se va a llevar. Me parece el veinticinco de septiembre y posterior a ello la corte constitucional tomará una decisión. En ese orden de cosas yo también suscribo el voto concurrente del juez Herrería Bonet. ¿Por qué? Porque la corte constitucional yo creo que ya tiene indicios y elementos suficientes para determinar que puede existir un incumplimiento de dictamen y a partir de ello tomar las decisiones que considere necesarias. Decisiones que pueden ir desde la sanción administrativa como la destitución o inclusive poner a órdenes de la fiscalía y autoridades judiciales si es que se da el presunto cumplimiento de un delito que evidentemente está tipificado en el código orgánico integral penal. Por ahí ahí está y hay un delito de de prevaricato o incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que la corte constitucional tendrá que observarlo si es que también quisiera en este caso iniciar con algún tipo de procedimiento de responsabilidad de carácter penal. Creo que este es un señalamiento bastante importante que hace la corte constitucional y con esto en algo en algo estimado Miguel se trata de garantizar lo que nos queda de institucionalidad. Doctor André Benavides usted ha hecho algunos señalamientos importantes precisamente se refirió al tema de la fiscal general y en el punto seis de este de esta decisión de la corte constitucional dice lo siguiente ordenar al pleno del consejo de participación que en el término de setenta y dos horas contadas de la desde la notificación del presente auto remite un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general del estado y en el voto concurrente precisamente el doctor Enrique Herrería dice que en el primer momento surge cuando los consejeros Allen ver Antonio Vera presidente del consejo Johanna Verde Soto del Salto Sócrates Verduga y Betsy Yadira Saltos mediante resolución número cero cero nueve e veintitrés del veintinueve de junio de de este año resolvieron por voto de mayoría ordenar una serie de diligencias de investigaciones respecto al presunto plagio de la tesis de pregrado de la doctora Diana Salazar fiscal general lo que implicaba revisar los méritos del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la fiscalía llevado a cabo por el consejo transitorio aquí ya no hubo una acción una acción que fue por sobre el mandato sobre el fallo del dos diecinueve de la corte constitucional que era un asunto blindado y ya lo hizo en el caso de la fiscal este esta mayoría del consejo de participación así es estimado Miguel y usted lo ha señalado cronológicamente muy bien lo que ha pasado en torno a la designación de la fiscal general del estado llama profundamente la atención que el consejo de participación ciudadana intentaba revisar el proceso de designación de la máxima autoridad de la fiscalía general del estado cuando existe llamémosle así aunque el término no me gusta un blindaje constitucional respecto de las actuaciones del consejo de participación ciudadana dentro de ellas consta evidentemente la designación de la fiscal general del estado y en esos días Miguel usted también recordará que existía todo una situación orquestada desde varias instancias del estado para tumbarse a la fiscal general del estado por un lado el consejo de la judicatura que pretendía activar un procedimiento disciplinario en contra de la de la fiscal también diciendo que había cometido algún tipo de regularidad y a través de un sumario administrativo sacarle del puesto y lo otro lo del consejo de participación ciudadana entonces vemos que tanto judicatura consejo de la judicatura como consejo de participación ciudadana intentaron revisar ese procedimiento cuestión que ya estaba caduco y prescrito en la vía administrativa por lo tanto revisar esas actuaciones ya eran improcedentes más allá de que existía una clara intencionalidad y aquí hay que decirlo de manera expresa una intencionalidad política y yo he sostenido si es que en algún momento la fiscal general del estado ha incumplido funciones ha incumplido sus responsabilidades el único mecanismo por el cual puede ser cesada en su en su puesto es a través del juicio político conforme lo dispone el 131 de la constitución de la república por lo tanto esas intentonas que se que pretendían dejar sin efecto y aplicar la auto tutela ya son pruebas suficiente miguel para que la corte constitucional aplique lo que nos dice la los artículos 100 101 102 y 103 del reglamento de sustanciación de procesos de la corte constitucional que ante el incumplimiento la corte constitucional puede dictar algunas medidas que inclusive pueden ser sancionadoras como la destitución del cargo en contra de quién de esos funcionarios que están desconociendo incumpliendo y no observando un dictamen de la corte constitucional que es de cumplimiento obligatorio e inmediato y que ya no es objeto de revisión alguna en ese sentido algunos deben estar preocupados principalmente por las actuaciones que tuvieron tanto con la fiscal general del estado y ahora con esta veeduría que siguiendo el mismo guión lo quisieron hacer para la corte constitucional doctor benavides es decir la corte constitucional por lo que usted ha invocado tiene las herramientas jurídicas por estos actos contra norma expresa en la que ha caído el consejo de participación al menos una mayoría en el caso de la fiscal general cuánto este proceso de la veeduría ciudadana para volver a revisar lo actuado por la corte constitucional por el consejo de participación transitorio decir hay herramientas jurídicas así es este estimado miguel y la corte constitucional prácticamente ya ha trazado la cancha porque la corte constitucional dice aquí vamos a determinar responsabilidades ya sean por acción o omisión ya sea de manera directa o indirecta o inclusive por aquiescencia eso que quiere decir porque claro algunos se lavan las manos ya aquí prácticamente algunos después de lo que dijo hace un par de semanas o la semana pasada la corte constitucional dijeron esta boca no es mía y claro en este caso también existe una quiescencia porque algunos con su consentimiento permitieron que otras instancias inferiores del pleno del consejo de participación ciudadana realicen actuaciones tendientes a revisar lo actuado por el consejo de participación ciudadana transitorio entonces aquí la corte constitucional nos ha dejado la cancha bastante bien marcada y creo que por cualquiera de las modalidades de responsabilidad directa indirecta acción o omisión o la quiescencia tranquilamente algunos vocales del consejo de participación ciudadana y ya me atrevo a adelantar criterio podrían ser objeto de una destitución tal como fue en su momento y usted recordará miguel del consejo de participación ciudadana del señor ulloa que no acataron una sentencia de la corte constitucional para nombrar al presidente del consejo de la judicatura y no sólo los consejeros del consejo de participación doctor benavides porque están convocados para la audiencia telemática del lunes veinticinco de septiembre a las diez horas ya hay altos funcionarios que que al enverbera quiso sacarse el cuerpo al decir esto fue cuestión del coordinador general de asesoría jurídica el último caso de la veeduría está convocado su coordinador nacional de control social el coordinador administrativo y los siete consejeros y también el juez este juez cuestionado leiber patricio quimis sornosa de monte cristo y manaví es decir aquí tienen que responder todos ellos en esta audiencia así es estimado miguel y usted lo ha indicado aquí deben comparecer los vocales del consejo de participación ciudadana los subalternos que también por aquiesencia estaban actuando y evidentemente el juez quimis de manaví que fue el que dio esta acción de protección que lo único que generó fue va y pasear este blindaje constitucional para que los señores del consejo de participación ciudadana nos digan es que yo tengo que cumplir una sentencia cómo vas a cumplir una sentencia que es de imposible ejecución porque te estás yendo en contra de dictamen de la corte constitucional por ahí han salido algunos a decir entre esos los algunos vocales del consejo de participación ciudadana a decir hay una contradicción hay una contradicción entre el dictamen de la corte constitucional y la sentencia del juez de de manaví cómo puede existir una contradicción entre una sentencia de un juez de primer nivel con un dictamen de la corte constitucional eso ni siquiera te aplica para una antinomia jurisdiccional ahí no hay interpretación alguna pero como usted bien lo señala miguel algunos están tratando de sacar el cuerpo para decir a no yo no fui fue fue el otro fue el subalterno fue el subcoordinador fue el coordinador fue el director y yo no sabía cuando en rueda de prensa ya incluso adelantaron criterio supuestamente para verificar las actuaciones atroces del trujillato así lo denominaron y eso consta en el auto de seguimiento así que la corte constitucional tampoco es que no revisa las ruedas de prensa sabe claramente cuál era la intencionalidad cuál era el libreto cuál era el guión que se iba a dar y la hoja de ruta para que con esto se puedan dejar sin efecto las designaciones de la corte constitucional claro aquí se pide con rigurosidad la corte de los audios las actuaciones aquí no va a ver a dónde dónde meterse por ejemplo en el voto concurrente el doctor enrique herrería recuerda lo que el coordinador general de asesoría jurídica del consejo de participación ismael merizal de nuñez quien está convocado también dijo no existe otras limitaciones para conformar las veedurías ciudadanas y lo dispuesto en el dictamen interpretativo dos diecinueve no es un límite para conformar las veedurías ciudadanas la autotutela es un asunto que no atañe a la conformación de veedurías ciudadanas qué le parece este este argumento este tamaño de argumento de este coordinador de asesoría jurídica bueno estimado miguel para mí queda claro cuál era la intencionalidad porque en este caso es evidente que esa veeduría era el mecanismo perfecto para decir mire la veeduría llegó a tales conclusiones y recomendaciones nosotros consejo de participación ciudadana debemos hacer aquello y bajo esa justificación bajo esa justificación es lo que se pretendía ejercitar esta facultad de autotutela y dejar sin efecto algunas actuaciones lo primero la corte constitucional porque claro si ya no tienes órgano de control de la constitucionalidad es más sencillo hacer lo otro y de ahí comenzaba fiscal general del estado procurador general del estado superintendentes defensor público ibas por todo eso era eso venía con efecto dominó entonces si aquí ya vemos ese indicio obviamente que ya no estamos dando cuenta por dónde iba el camino porque si no para qué vas a hacer una veeduría una veeduría que ya no tiene razón de ser porque los hechos como dicen algunos ya están consumados ya no se puede hacer absolutamente nada y si si tú estabas en desacuerdo de la cesación de los jueces de la corte constitucional debías haber utilizado los mecanismos ordinarios que te daba ese procedimiento y si tú estabas en contra de la designación de los jueces actuales jueces de la corte constitucional tú tienes mecanismos de impugnación y no hacer lo que se está haciendo en este momento que prácticamente es ver la forma de cómo procurar dejar sin efecto esas designaciones con el único objetivo de que poner jueces o retornar a los jueces de la corte cervecera ese es el objetivo y es totalmente claro aquí nos dicen hagamos una veeduría porque porque queremos no 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 es cuestión de que vamos a ser una veeduría porque tenemos una buena intención no aquí existe un trasfondo político y claramente ya sabemos cuál es la intencionalidad y cuáles son los indicios en doctor benavides en este inicio de la fase de seguimiento le pregunto el auto de verificación acaso no puede dilatar la resolución materia del presente análisis cuando precisamente la corte constitucional es la garante de los derechos fundamentales y el poder público es el primer fiscalizador del poder público que son derechos reconocidos en la constitución acaso no hay evidencia de que aquí no se trata de una controversia en materia de un litigio constitucional sino evidencia de lo que han hecho estos señores del consejo de participación coincido totalmente coincido totalmente con el voto concurrente del juez enrique herrería bonet coincido totalmente porque ya hicieron el requerimiento de información ya fue contestado lo que debía haber hecho la corte constitucional que era de una vez llamar audiencia y a partir de la audiencia determinar responsabilidades me parece que la corte constitucional todavía necesita de algunos otros elementos para individualizar la responsabilidad me parece que la corte constitucional lo que quiere es verificar en efecto quienes son responsables y quienes de alguna forma trataron de interrumpir evitar la consumación de estos actos porque también existe consejeros que en efecto se han opuesto a este tipo de procedimientos tanto del de la fiscal general del estado como del de la corte constitucional y que de alguna forma han dicho miren yo quiero respetar este dictamen que emitió en el año 2019 y que rebasan nuestras actuaciones como consejeros entonces yo creo que la corte constitucional también debería verificar aquello esperemos que esa sea la la fundamentación y la motivación porque no quisiera que se patee la pelota a ganar tiempo a ver qué pasa porque si está esperando a ver qué pasa créame que la veduría ya la van a conformar porque el proceso sigue en curso no se ha suspendido y de ahí se pueden tomar algunas disposiciones interesantes que podrían patear el tablero más allá de que existe existe o no fase de seguimiento incluso antes de la de la sentencia que pueda emitir la o el auto que puede emitir la la corte constitucional una vez que ya haya convocado audiencia y revisado la documentación es decir ya hizo esto la corte llama audiencia diez de la mañana lunes veinticinco de septiembre pudo hacerlo más antes como usted bien señala doctor Benavides pero el asunto es que esto no puede pasarse por alto tendrá que haber agilidad luego de esta audiencia y por otro lado responsabilidades hay hay que establecer el grado de responsabilidad de estos consejeros y funcionarios acaso el consejo de participación no está contra la pared en este momento yo creo que en este caso las responsabilidades saltan a la luz de la vista y como usted lo dice hay que determinar los grados de responsabilidad y aquí algunos creo que no se van a salvar y como usted lo señala miguel varios están preocupados porque están contra la espada y la pared y de aquí seguramente no van a regresar a sus puestos públicos debido a estas actuaciones y omisiones que lo único que pretendían era rebasar sus actuaciones constitucionales saltar el blindaje de la corte constitucional y obviamente actuar con el único objetivo de responder intereses personales o ya sabrá de qué otra índole la corte constitucional pueda determinar pero en efecto yo yo en este caso estoy totalmente claro que existe algún tipo de responsabilidad para los funcionarios que actuaron de esta forma ya sea por acción o omisión de manera directa o indirecta o como dice la corte por aquiescencia finalmente doctor Benavides por ahora deben ser destituidos de estos personajes que se establezca la la responsabilidad porque sería el colmo que habiendo dado paso a revisar el nombramiento de la fiscal general y dando paso a una veeduría ciudadana en el caso del juez Quimis esto quede en impunidad también yo creo que la corte constitucional tiene una una oportunidad muy importante de sentar las bases del respeto de la institucionalidad si la corte constitucional deja pasar por alto estas actuaciones lo único que significaría es que las sentencias dictámenes de la corte constitucional no sirven y que cualquier poder del estado podría estar por sobre lo que disponga la corte constitucional imagínese miguel que ahora son siete siete funcionarios pero después que va a ser la asamblea nacional 131 137 asambleístas y recordemos que la la asamblea nacional ya está muy acostumbrada a incumplir sentencias y dictámenes por si acaso en algunos casos y no solo esta legislatura la legislatura pasada porque claro como dicen que tienen inmunidad parlamentaria piensan que pueden hacer lo que les ven en gana piensan que es la política es un juego del todo vale inclusive de incumplir sentencias judiciales entonces hay que marcar un precedente un hito importante que sirva de elección para los próximos funcionarios públicos yo pensaba que ya con la destitución del señor Ulloa y sus amigos algunos ya al menos iban a aportarse más modositos pero parece que no no han tomado en cuenta lo que ya resolvió en su momento la corte constitucional y parece que esas mismas prácticas han querido continuar y lo que va a pasar es que van a ser objeto de algún proceso de sanción por parte de la magistratura bien muchas gracias como siempre la atención al académico y constitucionalista doctor andré benavides andré muy amable muchas gracias por la invitación estimado miguel un cordial saludo para todos muy amable buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el ecuador cerramos la jornada de entrevistas y debates la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia le recomendamos ya viene en ex AFM el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia muy buen día felicidades a todos pendientes lo que suceda aquí en el complejo judicial norte con el juez Walter Macías y la reivindicación con una acción de protección frente a tanto atropello que viene cometiendo el órgano administrativo y disciplinario de la judicatura muy buen día la revista de opinión democracia buscando la verdad en todas partes manténgase